entonces yo creo que deberíamos decirnosnos todos hoy en día yo me lo merezco me lo merezco porque me merezco el amor y todos nos merecemos el amor y la luz todos que dios bendiga a todos esto es para ti, para mí, para ella, para él, para todos esto es para ti, para mí, para ella, para él, para todos y cada paso que doy es un regalo del cielo pues por muy lejos que vaya me acompaña tu recuerdo y ya que el mundo sigue en pie y ya que somos tú y yo y aunque haya habido distancia entre los dos hoy voy a cantarle a tu amor porque hoy yo me lo merezco y hablaremos de más sin prisas, pausas, ni miedo y te pediré locura y te daré todo lo que tengo aquí y ya que el mundo sigue en pie y ya que el mundo sigue en pie y que seguimos siendo tú y yo yo voy a cantarle a tu amor porque hoy yo me lo merezco yo voy a cantarle a ti, yo voy a cantarle a ti, yo voy a cantarle a ti, yo voy a cantarle a tu amor porque yo me lo merezco y ya, y ya, y ya, y ya, y ya y ¡Suscríbete al canal! Yo voy a cantarle a tu amor porque hoy me lo merezco Yo voy a cantarle a tu amor porque hoy me lo merezco Yo voy a cantarle a tu amor porque hoy me lo merezco Yo voy a cantarle a tu amor porque hoy me lo merezco ¡Gracias! ¡Gracias!